España enviará en primavera tanques Leopard a Ucrania. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avanzado este viernes que la previsión de los países aliados es enviar los carros de combate Leopard a Ucrania en primavera y, mientras, procederá a las labores de mantenimiento de los vehículos e instrucción a los ucranianos en su manejo. Además, ha reivindicado que esta ayuda es la mejor manera de trabajar por la paz y defender al pueblo ucraniano. En respuesta a las críticas de Unidas Podemos, Robles ha viajado este viernes a Letonia para visitar a los 600 militares españoles desplegados en la base de Hadassi, a 180 kilómetros de la frontera con Rusia. Se trata de una misión de disuasión de la OTAN a la que además España aporta el despliegue de seis carros de combate Leopard. En este sentido, la ministra ha confirmado que España aportará a algunos de estos vehículos a Ucrania en coordinación con el resto de países aliados. Aunque no ha concretado el número que baraja el gobierno. Según ha explicado, la previsión es proceder a su envío de manera coordinada en primavera. Ya que antes ha asegurado que tampoco sería necesaria su presencia física en el terreno. Mientras, ha apuntado que estos dos meses se aprovecharán para formar a las tripulaciones de los vehículos y proceder a su mantenimiento. España ya adelantó que su idea es el envío de algunos de los Leopard 2 a 4 que están almacenados en Zaragoza desde hace más de una década y que necesitan una puesta a punto para poder ser puestos en marcha de nuevo. Para lo que ya se ha puesto en contacto con la industria. Además, se ha comprometido a la formación de ucranianos en el manejo de los carros. Para lo que ha previsto unos módulos de adiestramiento que durarían entre dos meses y dos meses y medio. Según apuntaron a Europa Press fuentes del ministerio. No haríamos nada si los distintos países enviáramos Leopard si previamente no hubiera un trabajo que es complicado y difícil de mantenimiento y de formación de las tripulaciones. Ha insistido la ministra desde Letonia. Además, ha defendido esta decisión ante las críticas de sus socios de gobierno de Unidas Podemos. Estamos hablando de apoyar a los ciudadanos de Ucrania, que están siendo vilmente masacrados por Putin, ha subrayado Robles. A su juicio, la mejor manera de contribuir a la paz es ayudar a los ucranianos y ese es el objetivo del envío de armamento. Según ha insistido, no olvidemos que el único responsable de esta guerra, quien empezado esta guerra y ha rechazado cualquier intento diplomático ha sido Putin, ha reivindicado.